Y fíjese que una de las noticias buenas es algunos programas sociales, pues, que muchas veces sirven y sirven para la ciudadanía que están hechos para ellos. Uno de los programas sociales y que el gobierno del Distrito Federal ha tomado varias acciones por el derecho a la identidad entre población en situación de la calle, es esto, es que ha entregado actas de nacimiento, pues, a cerca de trescientos setenta y cinco personas en situación de calle que carencian de ella en la presente administración. Y para ello invitamos al licenciado Héctor Maldonado San Germán, quien es director general del Registro Civil del Distrito Federal, dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal. ¿Qué tal, licenciado? Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes, estoy a la orden. Pues, platíquenos un poco sobre este programa, por favor, que se ha emprendido en el gobierno del Distrito Federal. Fíjate que hay una situación muy importante que el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, instruyó al consejero jurídico para que celebra un convenio interinstitucional en lo que van a intervenir varias secretarías del Distrito Federal y que podamos dar el servicio a grupos vulnerables, incluidos obviamente las personas en situación de calle, de poderlas ir a registrar a su lugar donde ellos están. Este trámite, que obviamente es un trámite largo porque tenemos que chicar varias cosas, un trámite que cuesta por las denuncias de hecho que se tienen que hacer a la PROCU, obviamente es la situación de las actas gratuitas. Todo va a ser de manera gratuita, no se va a cobrar ni un solo peso. Ya estamos iniciando nosotros en la delegación Álvaro Obregón con el delegado de esta delegación, el licenciado Leonel Luna, que nos juntó a los comités de finales para que puedan dar una peinada a nosotros a los cursos y que ellos puedan recepcionar la documentación, no solamente de las personas en condiciones de calle, sino también de las personas adultas o cualquier ciudadano que no cuente con su acta de nacimiento ni su registro. Lo vamos a estar realizando las 16 delegaciones políticas y obviamente a través de varias secretarías, como es el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, a través de sus albergues también vamos a realizar un tipo de registros que van a ayudar obviamente a la población en condición de calle y a los grupos multidarios. Licenciado, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zárraga. Juan Carlos, ¿cómo estás? A la orden. Este programa se va a implementar en las 16 delegaciones políticas. ¿Qué calendario han trazado ustedes como ruta crítica? ¿Va a ser simultáneo en las 16 delegaciones o van a iniciar, como ya iniciaron en Álvaro Obregón, algunas prioritariamente, o cuál es la ruta que se han trazado? Ahorita vamos a iniciar en Álvaro Obregón, seguimos en Iztapalapa, después Gustavo Amadero, Venustiano Carranza y así vamos a ir delegación por delegación para sacar varios datos interesantes y obviamente que nosotros podamos dar un servicio de calidad. ¿Tienen ustedes, licenciado, un estimado de cuántas personas están dentro de estos grupos vulnerables que ustedes piensan focalizarse? Fíjate que dicen que de grupos en condición de calle, de acuerdo a un análisis que hace ya, son 4.014 personas, pero nosotros a nivel ya de personas en subregistro, dicen que es el 10% de la población, o sea, una cantidad significativa. ¿Qué vamos a hacer con estos programas que va a durar toda la administración? Pues obviamente abatir el tipo de registro de forma gratuita y vamos a dar un golpe muy certero para que las personas puedan tener obviamente su acta oportunamente y que pueda ser de manera gratuita. Licenciado, ¿a qué se refiere personas en situación de calle? Son las personas que no cuentan con un domicilio oficial, que viven bajo puente, que obviamente viven en la calle. Fíjate que un dato curioso que te puedo comentar es que es la tercera generación de personas que viven en condición de calle. Hay personas de 90 años que viven en condición de calle. Por eso la emergencia y obviamente la importancia que tiene el gesto de gobierno para poder regularizar este tema y un derecho humano, como ustedes saben que hoy ya está contemplado en la Constitución Política, en el artículo 4, fracción 8, es del derecho a la identidad y a la gratuidad que se tiene que dar sobre estos temas tan importantes. He de comentar que el Distrito Federal, desde el año pasado, a través de un convenio que celebra el jefe de gobierno con la UNICEF en 10 por la infancia, es la primera instancia que regala actas de nacimiento y que registra de forma gratuita. De 0 a 6 es el gobierno del Distrito Federal y obviamente derivado de esto, yo creo que pusieron mucha atención a algunos estados y se da este gran avance que 17 estados aprueban en sus congresos locales el tema del registro universal y gratuito y la identidad como derecho humano y obviamente contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Licenciado Héctor Maldonado, muy buenas tardes. Los saluda Rubén Labastida. Rubén, a la orden. ¿Qué tal? Licenciado, ¿qué tal está la participación por parte de la gente en situación de calle? ¿De repente se muestran renuentes a participar o están llegando? ¿Ustedes los contactan a través de algunos albergues, algo así? Sí, efectivamente es a través de los albergues, a través de Derechos Humanos, que también nos ha hecho favor de celebrar algunas ferias con nosotros para el registro de las personas que vienen en condiciones de calle. Fíjate que es un dato muy interesante. Ellos lo que requieren también a veces es este documento, porque pueden tener acceso a varios servicios que presta el gobierno del Distrito Federal, como es el caso de seguros, como es el caso de algunas tarjetas que también requieren para entrar a salud, etc. Los servicios que presta el gobierno del Distrito Federal. Licenciado, comentabas que el 10% de la población del Distrito Federal es la población a la que ustedes van a focalizarse. ¿Estamos hablando de prácticamente 900 mil personas? Este, mira, es el dato que da Inegi. A nivel nacional, dicen que aproximadamente el 10% de la población carece de acta de nacimiento o no ha sido registrada. Estamos hablando que cerca de 10 millones de personas no juntan con el documento a nivel nacional. Yo a lo que me refería es que, tomando en cuenta esta estadística, el Distrito Federal no está tan mal. Digo, exageradamente serán por ahí. Digo, no quisiera dar un número, una cifra, pero no creo que estemos arriba de la media. Estamos en el lugar 7, 8, por ahí. Aún así es una cifra importante, la cual ustedes tienen que atender. Claro, y esa ya se convierte como un derecho humano. De verdad, el jefe de gobierno está muy preocupado porque esta situación, pues obviamente, puede llegar a unas instancias importantes y que podamos nosotros abatir ese subregistro, que es una de las causas muy necesarias para que podamos avanzar en la cuestión de sus derechos humanos. Ahora bien, licenciado, ¿cuánto dinero les asignaron para poder llevar a cabo este programa? Fíjate que es lo más importante. Finanzas, que es también parte de este proceso, condonó, pues, el todo derecho de pago a esta situación de las denuncias de hechos y la primera acta gratuita. O sea, no nos asignaron un recurso en especial o una partida, sino que es una exención de pago que tienen que realizar los ciudadanos cuando es normal, en el caso de las denuncias de hechos y hechos hasta la procuraduría o la primera acta gratuita que cuesta 58 pesos. Esto se exenta el pago y obviamente ya va a ser de forma gratuita a través de derivado de este convenio. Una persona, licenciado, que está sin su acta de nacimiento, que es un adulto mayor o que es una persona en situación de calle, ¿a dónde puede acercarse para poder hacer el trámite de su acta de nacimiento? Se puede acercar a los 51 juzgados que están en el Distrito Federal, a la Secretaría de Desarrollo Social, al DIF o al Registro Civil Central que está en Arcos de Belén. Y con muchísimo gusto nosotros procederemos a hacerle el registro de forma gratuita con todos estos requisitos que les he comentado. ¿Tendrá algunas redes sociales, algún teléfono donde nuestro amable auditorio pueda comunicarse con ustedes? Entonces, podrían acudir a la página de la consejería, www.consejeriajuridica.org.com.mx Licenciado, también me gustaría preguntarle, en el caso de las personas en situación de calle, ¿cuáles son los beneficios que ellas tienen, como ser humano obviamente, al tener ya su acta de nacimiento? Bueno, perdón, es que no te escuché, disculpe. Sí, me gustaría preguntarle, ¿cuáles son los beneficios que ustedes, o cómo motivan a las personas en situación de calle, para que ya tengan su acta de nacimiento? Pues a través de estos procesos de localización que están en el lugar de donde ellos viven. Nosotros vamos a salir con las unidades móviles del Registro Civil, con las unidades móviles de la Procuraduría, para ver estos casos en concreto. Aunque ya hay una investigación muy certera de parte de algunos delegados que focalizan dónde están estos grupos en condición de calle. Te puedo decir que hay otros bajo puentes, en donde viven muchas ya familias que viven en condición de calle. Ya los tenemos focalizados a través de estas instituciones y estas delegaciones, y es a donde vamos a asistir nosotros para poderlos registrar. ¿Existen otros programas sociales también que se estén emprendiendo en el gobierno del Distrito Federal muy similares a este? Pues vamos a ir también con algunas otras secretarías, en el cual le van a dar salud, les van a dar orientación hacia dónde acudir en caso de violencia. Va a estar también el DIP que los va a llevar en caso de alguna orientación de tipo social. Van a ir varias instancias con nosotros para poder dar estos servicios que les presta el gobierno del Distrito Federal. Licenciado, le comentaba hace un momento fuera del aire, se extendió el mes de testamento en septiembre y octubre. ¿Podría hacer una invitación a nuestro amable público para que acudan y puedan tramitar este documento tan interesante e importante? Sí, efectivamente se amplió esto, y de hecho el consejero jurídico en una entrevista también garantizó que el próximo año puede ser un programa permanente, que es muy importante también esto del testamento, y que obtuvan obviamente a la Secretaría de Gobierno, obviamente a través de sus diferentes oficinas para que puedan hacer todos sus trámites, y en las 16 delegaciones políticas que hay, con mucho gusto van a ser atendidos y van a ahorrarse una buena cantidad de dinero en la posición del testamento. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, me gustaría por favor que nos volviera a nombrar los lugares a donde pueden acudir nuestros amigos de Radio Fórmula. Pueden acudir a los 51 juzgados que están distribuidas en las 16 delegaciones, al BIF del Distrito Federal, a la Secretaría de Desarrollo Social y obviamente al Juzgado Central del Registro Civil que se encuentran en Arcos de Belén. Le agradezco muchísimo, licenciado Héctor Maldonado San Germán, director general del Registro Civil del Distrito Federal, por esta entrevista. El gusto es mío, un saludo y hasta auditorio. Y lo invitamos a que pues acuda aquí personalmente a la mesa de trabajo del Punto Crítico para abordar varios temas que le interesa a la ciudadanía. Muchísimas gracias por su tiempo. Pues sin duda muy interesante, ¿no?, lo de este programa del registro de actas de nacimiento en personas de grupos vulnerables. No, y el dato que daba, que el 10% de la población a nivel nacional, de acuerdo a cifras del Inegi, estaban en una situación de vulnerabilidad. Son realmente bastantes millones de personas las que se encuentran en esta situación. Veremos el éxito de este programa conforme vaya avanzando. Claro que sí, la gente que esté interesada, por favor comuníquese a los teléfonos aquí en el estudio. 55-24-7991, 55-24-7492. Bueno, vamos a un corte comercial. Soy Yvonne Romero Loya y esto es el Punto Crítico.